Y no hubo ofrecimiento para los trabajadores municipales, ni tampoco hubo un mejoramiento de ese 12,4%. ¿Hay alguna otra propuesta por parte de ustedes o se mantienen en el 50% que han solicitado? No, nosotros seguimos manteniendo la misma postura. Quisimos ver cuál y por qué era la forma de que los trabajadores municipales tengan una recompensación del 50% y lamentablemente no hubo otro mejor o otro ofrecimiento y nos grabaron para la segunda reunión el día jueves a las 10 de la mañana. ¿Qué dijeron o qué expresaron las autoridades municipales durante la reunión? No, y plantean que hubo una recomposición del 100%, a donde le dijimos que hoy un trabajador que recién ingresa tuvo una recomposición pero a base de mucho trabajo que hizo el gremio, a donde nosotros en ningún momento pidimos un bono y hoy hay una demostración por qué hoy un municipal tiene una recomposición mejor que otros trabajadores, que es insuficiente para llegar a fin de mes y de acuerdo a este estado inflacionario que tiene el país y cómo va evolucionando lo que hace alimento a lo que hace impuestos, no llegamos a fin de mes y creemos que tiene que haber una buena recomposición. El intendente dijo días pasado que actualmente un empleo municipal de planta está 20% arriba del promedio de inflación. ¿Es así esto? Y si estamos en 20% entonces no pidamos nada, devolvamos el 20%. Es natural de que hoy un trabajador municipal está igual o por debajo de la inflación, pero vuelvo a repetirlo, se debe mucho a la lucha del gremio, se debe mucho al análisis que hacemos para hacer esa recomposición y por ahí, vuelvo a repetirlo, si hablamos de porcentaje parece mucho, pero el dinero es poco. Hoy hay muchos intendentes y un claro ejemplo, Meneci de Patrín habla de que un trabajador municipal tuvo un aumento de 191%, pero no dice cuánto cobra un trabajador municipal del interior.